Martes de la décima semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo del 13 al 16 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Ustedes son sal de la tierra Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se lo devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente Ustedes son la luz del mundo No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte Y cuando se enciende una vela no se esconde debajo de una olla Sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres Para que viendo las buenas obras que ustedes hacen Den gloria a su Padre que está en los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Después de las libreaventuranzas Jesús empieza su desarrollo Sobre el estilo de vida que quiere de sus discípulos Hoy emplea tres comparaciones para hacerles entender Qué papel les toca jugar en medio de la sociedad Deben ser como la sal La sal condimenta, da gusto a la comida, preserva los alimentos Es un símbolo de la sabiduría Para Mateo esta sabiduría es la palabra de Dios La buena noticia No en abstracto sino personificada en la vida de los creyentes Les dice ustedes son la sal de la tierra La advertencia es si la sal se vuelve insípida Resuena quizá hoy en día con más urgencia Que en otras épocas de la historia de la evangelización de la iglesia Nuestro mundo postmoderno que ha dado ya la espalda a todas las ideologías Solo reaccionan ante el impacto del testimonio Y sin el testimonio de una vida cristiana seria y consecuente La buena noticia se convierte en una ideología más Habrá perdido todo su sabor En la misma línea se mueve la comparación de los cristianos con la luz del mundo Más explícitamente que la sal de la luz Evoca el mensaje de Jesús Reflejado en la conducta diaria de sus seguidores San Pablo dirá Si en un tiempo eran tinieblas Ahora son luz por el Señor Vivan como hijos de la luz Así dice en Efesios 5 También la luz sin el testimonio es opaca Brilla solamente a través de las obras El discípulo debe ser como la luz Que alumbra el camino Que responde a las preguntas y las dudas Que disipe la oscuridad Y tantos que padecen ceguera O se mueven en la oscuridad Deben ser como una ciudad puesta en lo alto de la colina Que guíe a los que andan buscando camino En la visión de Isaías de la ciudad Irradiando luz desde lo alto Y lo atrayente de todos los pueblos de la tierra Ve el evangelista a la misión universal De anunciar la buena noticia Encomendada a los que ya han sido iluminados Por la luz de Cristo Nuestra fe y la vida que Dios nos comunica No debe quedar en nosotros mismos Debe repercutir en bien de los demás Se nos dice que debemos ser sal en el mundo Que sepamos dar gusto y sentido a la vida Que contagiemos sabiduría El gusto de Dios El sabor y sentido a la vida Que seamos personas que contagien Felicidad y visión optimista de la vida Como la sal debemos también Preservar de la corrupción Siendo una voz profética de denuncia Si hace falta en medio de la sociedad Se nos pide también que seamos luz para los demás Jesús que es la luz verdadera Con mayúscula Aquí nos dice a sus seguidores Que seamos luz con minúscula Que iluminados por él Seamos iluminadores de los demás No se nos ha dicho que seamos lumbreras Que deslumbremos Sino luz Pues hay personas que lucen mucho Pero iluminan poco Que seamos como una ciudad Puesta en lo alto de un monte Como punto de referencia Que guíen En la plegaria crística 2 De la reconciliación dice La iglesia resplandezca en medio de los hombres Como signo de unidad e instrumento de tu paz Y en la plegaria 5 a B Dice Que tu iglesia sea un recinto de verdad y de amor De libertad, de justicia y de paz Para que todos encuentren en ella el motivo para seguir esperando Que hermoso el testimonio de aquellas casas Que están siempre abiertas, disponibles Para parientes y vecinos Con caras acogedoras Y con una mano tendida Somos de verdad sal Que da sabor al mundo Luz que alumbra el camino A los que andan a oscuras Ciudad que ofrece casa Y refugio a los que se encuentran perdidos Nuestra manera de pensar De vestir De actuar De vivir Nos descubre inmediatamente Cuando algunos empiezan a dejar Que Jesús se transparente en su vida A pesar de las persecuciones Dios lo pone siempre en un lugar más alto Para que sea un verdadero modelo de la vida Que Dios mismo nos ofrece Nuestra iglesia necesita de tu vida De santidad De tu testimonio Nos contas a Jesús Déjalo obrar en tu vida Para que se note Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones